¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con otro video y señores se vino lo que es un nuevo evento web El evento web donde puedes ganar 9,999 diamantes Ja ja, sí, como si estas cosas pasaran Pero todos sabemos que esta es una reverenda estafagarena Nunca ha dado, bueno que yo conozco no, a nadie le ha salido 9,999 diamantes Así que bueno, pero hay unos premios ahí que están bastante padres O sea las recompensas al final están chivos porque esto de los diamantes No sé, díganme a alguien si le ha salido porque yo no conozco a nadie Pero bueno, aquí vemos que hay también otros apartados Que por derrotar enemigos pues están los que son estos, llamémosle tokens Que pueden hacer canjeados, bueno puedes canjearlos por otras recompensas Bueno, vamos a darle a abrir, voy a darle a abrir a esto Ay, ya los tenía, que desgracia Bueno, este aquí vemos otros que pueden jugar partidas Muy bien, bueno, hay bastantes cosas que han salido el día de ahora Bueno, vamos a dejar este aquí Bueno, vamos a irnos entonces a este evento Vamos a ir a esperar que cargue Y podemos observar algunos, este... Apenas salió eso de, bueno, aquí es a las 11 de la noche de mi país, El Salvador No, bueno, en lo personal no podía entrar al evento No sé, había algún bug o algún error Así que hasta ahora en la mañana pues fue que pude entrar Había escuchado que no fue con todo sino que con algunos cuentos Pero bueno, aquí podemos ver las recompensas que pueden salirnos, ¿no? Si nos salen tres cajitas de diamantes nos van a dar ese premio Aunque, bueno, el cubo mágico, este, el paquete princesa Eh, 99 diamantes, bueno, está más, ese es más probable que salga Dos cubos mágicos nos dan esa, esa, eh, esa skin de hombre, creo que es Este, ahí vemos que el carro monstruo, monstruo calabaza nos dan con, al tener dos Eh, que nos salgan dos skins, ¿no? Eh, y ahí, bueno, aquí más premios de... De rellena, ya me mueve Así que, bueno, por girar 10 giros nos van a dar lo que es esta granada a perfume Me gusta esta caja de muerte, el girarle 30 giros Y esta skin masculina marina o así creo que escuché que se llamaba Así que, bueno, vamos a girarle 50 veces Para obtener lo que son estos, eh, tres premios Y ya, y no sale ni modo Vamos, no, no quiero perder tanto el tiempo Vamos a darle, eh, 10 veces aquí Vamos a ir con giros de 10 Bueno, yo digo que me alcanza, sí, se me alcanza O sea, dale confirmar, ahí vemos que... Miren, miren, miren que interesante, ¿ves? Ah, ve, 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 ve Puro, eh, no, es que sí, están bien, están bien No, miren que excelente Genial, miren, hombre, ya casi, ya no sé cuántos giros faltan Ahí vemos, 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 vemos Paró, paró y sigue paró, sigue girando, sigue girando, sigue girando Ahí están No, pues miren Miren los premios que están Miren, ahí tenemos una fogata Tesoro del mapa Fragmentos Armas de fuego Duco del bufón Ah, bueno, me salió la mochila, entonces Especialmente aquí vemos todo esto No, sí, pues son premios buenos Vamos a ver ahora, vamos a girarle de nuevo otros 10 giros Aquí tenemos ya lo que vamos a conseguir Lo que vamos a darle confirmar Ok, vamos a girar de nuevo Vamos a girar Bueno, ahí te salga la animación Todos modos no son muchos giros Ahí vemos eso de nuevo Vamos a ver, sigue girando Sigue, continúo, continúo Vamos a ver Ah, miren, 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 eso sí me salió, ve Eso sí, creo que sí me salió la skin Ay, qué original Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, ok Sigue, 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 sigue Ok Vamos a ver, caja de arma, muy bien Fragmentos, no me gusta Na, 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 na Aquí está Asensio, acuática, paquete Princesa Acuática, bueno, princesa acuática Está original Después la vamos a abrir Me salió, miren, me salió Qué suerte, hoy sí he tenido suerte Porque la vez pasada que le giré esta Esta Rueda de la fortuna Lotería, como quieran llamarle Casino Este, no me salió, pero nada Así que ya tenemos este paquete Princesa A ver si sale un cubo mágico Vamos a seguirle girando Dale, confirmar Confirmar Muy bien Eh, premio que no No, tampoco No, no, no No, tampoco no Este, no, espero No, no me quiero hacer muchas ilusiones Porque Eh, ya sea que este tipo de eventos No No, pues sí Son No, no, no Pero bueno, ahí pudieron ver Que sí me salió algo Ok Y ahí vemos que sigue girando Ya perdí la cuenta De cuántas veces es que llevo allá Y Ahí está Bueno, ya conseguí esa onda Y ahí aquí podemos ver Los premios Los premios Este Bueno, bueno Y para qué quiero Si a ti Bueno Ya vemos que son premios Decentes O sea, sí De plano Dejemos Premios decentes Caca Tulio Digamos las cosas como son Bueno Vamos a girarle Vamos aquí a obtener esto Vamos a darle Confirmar Ordena Cofre Cofre sangriento Vamos a darle Confirmar Vamos a darle Otros 10 giros Y vamos por el otro ¿Cómo es? Por el otro paquete Vamos a ver Ahí vemos que sigue girando Que sigue girando Ya tengo la skin Pero bueno Me voy a ir por la otra skin ¿No? A ver Tal vez sale algo Bueno Por lo menos La caja de arma Que sale Ahí pues Pues vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Es mentira que me va a salir Por lo menos que me salieron 99 diamantes Chicas Eso sí Ya fue una gran ayuda Es como que me regalaran 10 giros gratis Eh, miren Me salió un cubo mágico Pero Ya no me acuerdo Que es lo que te dan Por un cubo mágico Por dos cubos mágicos Ahí vemos Vemos caja de arma Caja de arma Ah, un Un hoodie Hoodie gris Era, es esto Ahí está Bueno, no lo tengo Aquí podemos ver Quiero ver Sí, pues sí Bueno, no estaba mal ¿Por qué no salió otro cubo mágico? Miren cómo se quedó Vamos a girarle La última vez Señores La última vez Y nos vamos a ir Por esa skin Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ahí vemos esto Vemos esto Ok, ok, ok Sigue, sigue, sigue Sigue Quédate en diamante Por lo menos Somos unos dos Que salgan No, que van a observar Pero es que no me sale Pero ni uno en diamantes No me sale ni uno No me sale la cajita Solo sale lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo No, porque Hombre Miren Aguante pantera Bueno Vamos aquí A obtener esto Y yo ya No le giro más ¿Para qué te grabó Un marino? Bueno Vamos a darle Confirmar Y bueno Ya que señores Bueno Vamos a dejar esto ahí Vamos a irnos A ropa Ay, qué bonito Este Vamos a darle aquí esto Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Caja de botina Bueno Aquí vemos Todas las Este Las cajas de ahorita Y los paquetes Aquí creo que van a aparecer Los paquetes Aquí está Miren Qué genial Está Esta skin Masculina Miren Ahí ya podemos observar Y aquí está La que acabamos De obtener Está 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 Me gusta Me gusta La verdad Algunos No sé Qué Lo que han de pensar Vean ahí En la caja De comentarios Y vamos a ver Este La Parte Como el sombrero De la cabeza Aquí vemos Este También lo que es La parte La camisa Los pantalones Y bueno Aquí vemos Los zapatos Así que Aquí también En el parte En la En el skin Masculina Aquí vemos Este Bueno Esa skin La cabeza Vamos a ver La camisa Bien 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 Muy bien Los pantalones Están excelentes Y pues bueno Aquí vemos también Lo que son Los Zapatos Pero bien Señores Comenten ustedes Cual de los dos Les gusta Voy a abrir uno Bueno obviamente Creo que voy a abrir Voy a abrir el del hombre Así que vamos a darle Abrir ahorita Vamos a darle Equipo Rápido El de la mujer Bueno así lo Lo vamos a dejar Lo voy a poner Por última vez Para que lo vean Más o menos Y lo presencien Como ese Así ustedes deciden Si girarle O no Ahora ¿Qué me dicen ustedes? Lo recomiendo El ¿Cómo se llama? Este casino Tragaperas Si Yo lo recomiendo ¿Por qué? Porque al girarle 50 veces Te van a dar Lo que es este Skin masculinario Luego de eso Yo Si en serio No lo recomiendo O sea Recomiendo que le giren 50 veces Y hasta ahí no más Ya lo demás Ya si ustedes le giran Ya es un riesgo Que ustedes Este Pues Toman ¿No? Porque por lo menos Con 450 diamantes Que son 50 giros Este Pueden Tienen algo asegurado Que es este skin Y bueno Está genial Bueno señores Vamos a dejar esto Aquí por el momento Ya casi termina El torneo Y les prometo a todos Que una vez termine El torneo Vamos a volver Con las dinámicas Para que puedan ganarse Lo que son Pues Diamantes Bueno por lo menos Que sea unos 100 diamantes Que pues Vamos a regresar De nuevo Y Con que dejen los comentarios Y el que tenga Masklight Tú O sea Ya me atreve Pero que imbécil Vamos a volver Con aquella dinámica Que en donde tú dejabas Un comentario Y el comentario Que tuviera Masklight Pues iba a ser el ganador De 100 diamantes Así que vamos a regresar Con eso Y vamos a ver Que otras cosas Nos inventamos Pero el momento Si vamos a A terminar Lo que es el torneo Está programado Más o menos Para unas dos semanas Así que Pendientes todos Que vamos a ver Quien será el ganador De los 500 diamantes Suscríbete al canal Por si no lo has hecho Y también Si tienes momentos Épicos Grabados Este Con De tus partidas Házmelos llegar Para que puedan aparecer Al final De mis videos Dicho esto Señores Creo que Me despido Y pues Este Si Nos vamos a quedar Hasta aquí Suscríbete al canal Y nos vemos Ay Ay Espérame 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 Se me había olvidado Se me había olvidado Si alguien quiere Este Estar en mi clan Pues bueno Aquí les voy a dejar Lo que es Este El ID Ahí lo pueden Este Observar Es el 225 75 97 77 Por si alguien Desea unirse Al clan Y pues como pueden Observar aquí Pues completamos Lo que son Las placas Así que Los invito A que puedan Unirse Ahora si Este Nos vemos Hasta la próxima Y no olvides Suscribirte Al canal Sayonara Peepo 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 Peepo